Y bueno, vamos a ver cuánto nos rinde esta mezcla. Amigos, estoy en conflicto, ¿qué hago? Están tan emocionados como yo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, hoy vamos a hacer el experimento de haciendo moldes de silicón con silicón, pero nosotros vamos a hacer la forma que queramos, según el tutorial de TikTok. Muy bien, ya tengo mi maceta con agua, tengo el silicón, nuestras macetitas. Y bueno, el molde que voy a querer recrear va a ser para este y para esta base. ¿Qué les puedo decir? Ustedes ponganme en los comentarios qué opinan. ¿Nos va a salir o no? Ok, el tutorial nos dice que podemos hacer el molde que queramos. A ver si es cierto, ¿verdad? Oigan, denle like si no están suscritos. Me ayuda mucho a que se suscriban, que le piquen en ese botoncito que dice suscribirse, porque, ay, ¿con cuánto cerraremos el año? Se los agradecería muchísimo si le dan ese botoncito que dice suscribirse. Y bueno, para estos moldes nada más vamos a necesitar agua y jabón de trastes. La verdad es que ya tenía uno que decía acción, no dice las cantidades. Ese es el problema de TikTok. ¿Cómo sé cuánto le voy a echar? Ok, siendo realistas, esto me costó 90 pesos, este silicón. Entonces, pues un silicón, un molde de silicón, depende de la forma, pues a veces están bien económicos. Ok, ya lo pude abrir. Tuve que ir a la cocina. Oigan. Ay, vamos a ver para qué no nos rinde. Qué emoción, man. Ah, bueno, pero les comentaba, siendo realista, yo sé que hay muchas personas que viven en pueblos, que no les llega mercado libre a su lugar. Tampoco hay muchas personas que no saben comprar en línea. Y bueno, vamos a ver cuánto nos rinde esta mezcla. La voy a echar toda. Ahí vamos, amigos, ahí vamos. También en la indicación no dice cuánto tiempo se va a tardar en secar ni nada. Vamos a ver qué tan difícil va a ser moldeada. Para la amiguita que me etiquetó, muchas gracias. También si ven ideas que quiera seguir probando, díganme que al cabo yo las pruebo, amigos. Yo aquí, miren, las pongo a prueba. Yo aquí hago el gasto. No, amigos, esto yo quería para dos cosas, imagínense. No. Ay, no. Necesito apachurrarla mucho porque, miren, se pega en las manos mucho. Ok, mi idea es, ay Dios, es que, no sé, amigos, estoy en conflicto, ¿qué hago? Que esperemos que no salga porque estoy muy emocionada. Ok, lo voy a engrasar súper, súper bien. Y, bueno, mi idea es envolver esto, ponerle uno aquí y luego otro arriba. Ya lo engrasé súper bien. Me voy a poner un poquito más de jabón en las manos. Voy a empezar a cubrir nuestro molde. Y que quede uniforme, amigos, uniforme. Oigan, ya la puse a secar y lo estoy pensando. Y estaría genial que saliera porque así podemos hacer nuestras propias macetas. Las podemos, o sea, nuestro propio molde también. Ay, no. Vamos a ver qué sale. Muy bien, han pasado, amigos, que les digo, como dos horas. Y ya se siente sequito, ya se siente duro. ¿Será que ya le empecemos a desmoldar? Ok. Vean, le voy metiendo el leo poquito a poquito. Y sí se está desmoldando. Ay, no, qué bonito. ¿Será que lo usemos también de una vez? Vamos a ver cuánto batalló en voltearlo. Ok, ya está saliendo. Ok, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que no cunda el pánico. Miren, ya se volteó todo, ya no va a faltar lo de adentro. Esperemos que no se me rompa. Aquí ya nomás fue girarlo así y salió. Ay, así quedó. Wow, yo no pensé que iba a funcionar, eh. Ok, lo voy a voltear y voy a ir por mezcla y de una vez lo vamos a usar a ver si es que funcionó. Ok, para voltearlo está un poquito complicado, eh. No creen que está tan fácil. Y así es como quedó nuestro molde. ¡Ah, sí quedó! No inventen. Ok, voy a meter una macetita para ver cómo es que queda. Ok, estoy muy emocionada, eh, de verdad que sí. ¡Wow! Voy a empezar a llenar mi molde con mezcla de yeso. Qué bueno, eso ya tengo varios tutoriales. ¡Qué onda! No sé por qué yo no le veía futuro, eh. Se llevó, se llevó muy poquita mezcla, de más de poquita. ¿Será buena o mala señal? No lo sé. Pero bueno, lo voy a dejar secar y ahorita lo desmoldamos. ¡Wow! Sigo emocionada, sigo en shock. Sigo en shock. Están tan emocionados como yo. Ok, ya pasó buen rato. Eh, y ahora sí voy a desmoldar. Queremos una macetita así. Vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Ok. Uy, sentí que se quebró. Sentí que se quebró ya. De una les digo. De una les digo que sentí que se quebró todita. Ok, yo las otras las agarro así. Y luego las empujo para enfrente. Vean. Muy bien, amigos. Vean, así fue como me salió. Yo siento que vamos por buen camino. Lo voy a seguir intentando. Voy a seguir haciendo más pruebas y les voy a decir cómo me va yendo. ¿Qué les puedo decir? Me gusta hasta que tiene un hoyito ahí. Ya preparado para la... Sí, ya preparado para... Para hacerlo. Pero sí, me falta un poquito más. Y la voy a seguir usando. Voy a seguir experimentando. Y díganme si quieren ya un review de todo lo que lo usé. Está un poquito agrietado por... Por acá. Por eso la textura me sale así. Pero bueno. Yo siento que ustedes lo harían. Yo siento que sí saca de apuro. No sé, amigos. No sé, no sé. Aún me falta practicar más con él. Vean, de aquí es donde siento que por adentro es donde se ve muy agrietado y demás. Díganme si les gustó este experimento. ¿Y qué opinan? Si ustedes lo harían. Si no lo harían. Si la verdad pues sí sale más barato comprarnos un molde. Pero de que funciona, funciona, miren. Se da la vuelta. Está un poquito batalloso porque... Está como... Como durito. ¿Sí saben? Está como durito. Como que sí siento que se batalla voltear. Pero yo siento que... Con moldes de maceta pues no se pudo. Me gustaría un molde para hacer estos tipos platitos. Pero pues ya después porque me acabé el molde. A lo mejor lo hacemos. Díganme. Si tienen muchos likes lo hacemos el molde para hacer esto. Y lo voy a seguir utilizando. No me voy a dar por vencida. Y les digo cómo me fue. Así es que bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Ustedes vean el resultado. Así es que bueno. Voy a seguir intentando. Y bueno. Los veo prontito en un siguiente video. Sale. Se me cuidan mucho. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!